Hola queridos amigos, hoy estamos aquí y vamos a hacer una columna en forma de payaso, ya se lo hubiera prometido. Bueno, vamos a ver como se hace. Bueno, por aquí estamos, vamos a tomar un cuarteto, este está inflado a 8 y media pulgada, pero si lo quieren más pequeño, bueno, al gusto de cada quien, así que adelante, anudamos nuestra bolita de agua, así, lo ponemos así, y luego vamos a tomar 8, 260 y vamos a pasarlo así, y seguimos. Voy a ponerlo así, y un payaso súper divertido. Vamos a ponerlo ahí, y listo. Me falta esto aquí. Luego, vamos a anular toda la punta. Vamos a anularlo así. La siguiente, le doy un poquito de forma. listo. Bueno, luego de haber anudado todo, vamos a ir inflando un cuarteto a 4 y media pulgada, blanca, blanca, para su cuello. Es un payaso súper divertido, como le dije. Y aquí, organizamos bien. Y aquí, organizamos bien. Y aquí, organizamos bien. Y tenemos las 4 para su cabeza. Vamos a unirla aquí. La unen bien. Listo. Y tenemos su cabeza aquí. Vamos a unirla aquí. La unimos también. Listo. Bueno, ahora tenemos sus manos. Vamos a ver si está bien unirla aquí. Es muy importante que anuden bien esta de aquí, para que luego no se le salga la mano. Vamos a unirla aquí. Lo partimos hacia la mitad. Y así lo pondremos. Con un temperito. Es un poco loco de callazo. Vamos a poner dos puntos blanco. Un momento. Bueno, para su gorro, tenemos un gorro así. Yo le voy a dejar como se hace al final del video. Le voy a poner otro pequeño video para que vean como se hace. Y así sería. Vamos a darle detalles. Vamos a poner una rosa. Y así es. Vamos a dejarlo hasta aquí. Para que vean la foto de como ha quedado. Vamos a poner bien detallitos. a pintarle los ojos. O si quieren alguna pegantina de los ojos del payaso, pues adelante de ponérselo. Y nos vemos en el siguiente video. Espero que les guste. Bye. Hola, queridos amigos. Aquí estamos. Vamos a mostrar. Ya hemos hecho el payaso. Vamos a ver cómo hacemos su gorro. Hacemos una pequeña bolita. Luego hacemos una bolita pequeña. Otra bolita. Y la hacemos bellito. Para que no saben, tomamos así. Y, digamos. Luego nuevamente, calculamos. Un poquito más pequeñito que el que ya habíamos hecho anteriormente. y lo vamos a llevar aquí. Ahora metemos una bolita. Un poquito. Y por último, así. Me ha quedado este. Si quieren, lo retiran. Y si no, lo dejan así. Que salgo. Y lo estiran. Bueno. Luego de tenerlo así. Vamos a ver. Toma un pequeño pétalo. Lo anúmen. Lo anúmen bien. Y simplemente pasarían por aquí arriba. Hacia abajo. Así. Y anúdan aquí atrás. En la bolita. Y listo. Luego le pegamos aquí abajo. O si le gusta, lo pueden hacer con el ciltón caliente. O el ciltón frío. Bueno. Espero que te haya gustado. No olvides darle al like. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!